¡Castillo mágico! ¡Hola, hola! Hoy estoy invitada a una fiesta de Halloween de Barbie y Ken. Ahora voy a preparar unas galletas. Para hacer las galletas utilizaré plastilina y serán temáticas de Halloween. Ahora vamos a amasar con el rodillo. ¡Vamos a hacer la primera galleta! ¡Un sombrero! Pero estas galletas tendrán una sorpresa. Para eso haremos otra capa del sombrero. ¡Perfecto! Aquí escribo una de las pruebas que vamos a hacer. Y quien se coma la galleta encontrará la prueba que tiene que hacer. La ponemos y la cubrimos. La aplanamos un poquito. ¡Listo! Continuamos con la calabaza. Ahora amasamos igual que antes. Una forma. Y otra forma. Vamos a ver. Aquí tenemos dos capas de calabaza para poner otra prueba en medio. Vamos a escribir una broma genial. Este juego será muy divertido. Y sellamos. Muy bien. Y ahora hacemos un murciélago. Última prueba. Está listo nuestro murciélago. Ahora vamos a hornear las galletas. Ahora solo tenemos que esperar un momento. ¿A ti te gusta preparar galletas o alguna comida en Halloween especial? ¿Me cuentas en los comentarios? ¿Escuchaste eso? Parece que están listas las galletas. Huelen muy bien. Ahora sí estoy lista para ir a la fiesta de Halloween de Cristina y de Ken. ¡Acompáñame! ¡Me encanta Halloween! Todos sus disfraces son geniales. Muchas gracias, Cristina. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? He traído unas galletas sorpresa. ¡Vaya! ¡Qué disfraces tan geniales! ¡Vaya quien! ¡Hoy eres Drácula! Sí, siempre quise ser Drácula. ¡Hola, señor momia! ¡Hola, Juan! Y tú eres el fantasma de la novia. ¡Qué gran disfraz! Sí, me gusta mucho este disfraz. A mí también. Además lo hiciste tan genial. Bueno, les cuento. Aquí hay unas galletas que preparé, pero adentro hay unas pruebas. Así que, ¿quién quiere comenzar a comer y hacer una prueba? Muy bien, comenzaré con una galleta de murciélago. ¡Qué cierto! Esa es tu prueba. Vamos a leer. ¿Qué dice? A ver. Muy bien. Aquí dice. Seguro será algo de mucho miedo. ¡Ay, no! ¡Qué nervios! La prueba será darle un beso al esqueleto. ¿Al esqueleto? Bueno, la verdad es que el esqueleto es un poco atractivo. Muy bien, aquí voy, aquí voy. ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Eso ha sido muy divertido, Cristina! ¡Ay, pero qué vergüenza! Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere otra galleta? ¡Ay, yo no quiero gracias! Creo que aún no estoy lista. Está bien, Gwen. Será mi turno. Lo intentaré. Excelente, Gwen. Toma. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Parece que llega la prueba! ¡Wen, lee, por favor! Vamos a ver cuál es tu prueba, Gwen. Aquí dice que debes tomar un baño con arañas. ¡Ah! ¡Eso es peor que el beso al esqueleto! ¡Ay, no puedo comer otra galleta! ¡Otra! No, 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 Gwen. Ya tienes tu prueba. Debes hacerla. ¡Ah! Está bien. Ya voy. Ok. Creo que esto es listo. Si te da miedo, cierra los ojos. ¡Quem, tú puedes! ¡Eres valiente! Está bien, Cristina. ¡Ay, viene una muy grande! ¡Oh! ¡Eres suavecita y peludita! Me parece que ya no tendré más miedo. ¡Bien hecho, Gwen! ¡Muy bien! Creo que pasé la prueba. Estoy seguro. ¿Y alguien quiere la última galleta? ¡Creo que yo no! Yo tampoco. Gracias, Gwen. Yo ya comí. Yo ya comí. Gwen, ¿por qué no pruebas la galleta tú? ¿Yo? ¿Quieren que haga pruebas? Está bien. Aquí está mi prueba. Veamos qué es. ¡Oh! Aquí dice que debo tomar una cucharada de la sopa de ojos y murciélagos de la caldera. ¡Mira, Gwen! Esta es la sopa. ¿Estás lista? Pero esto tiene ojos. No se ve como una sopa apetitosa. Vamos a probar. ¡Mmm! Esta es una sopa muy deliciosa. Realmente es una sopa de pollo. Yo pensaba que eran ojos y murciélagos reales. Ahora, ¿quién más quisiera tomar un poco de sopa de pollo? Oh, yo quiero un poco de sopa. Sí, yo también, yo también. Yo también quisiera un poco de sopa de pollito. Sí, ahora tengo mucha hambre. Desde aquí me doy cuenta que huele delicioso. Bueno, muchas gracias por haber hecho estos juegos con nosotros. Fue muy divertido. Me alegra que les hayan gustado. ¿Y a ti te gustaron las bromas? Si es así, dale me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!